Ok, buenos días y buenas tardes amigos y amigas en Mexicali, mi nombre Gyaltsen, monjes tibetano, yo nací en la India, yo soy tibetano, porque mi familia vino a Tíbet de la India, 1959, problema con comunista china, esta la razón mi familia vino a Tíbet hacia la India, yo nací en India. Yo nací en 1968, después yo voy con 1978 dentro de mi monstruo Ganden Shardze, monstruo en Sud de India, hasta ahora yo estudiaba aquí. Ok, hoy aquí tengo un grupo de monjes conmigo para girar un día por la paz. ¿Por qué yo viajé a todos los mundos? Porque americanos, asianos, europeanos, africanos, arabianos, todo el mundo hablando paz, paz, paz. También, un poquito diferente cultural y lengua y un poquito color, pero mismo humanos. Nosotros vivimos un mundo pequeño. Tú dices que yo soy mexicaliano o mexicano, aquí tengo monjes tibetanos. Que diferente, solo color y idioma y un poquito cultura diferente, pero mismo humanos, viven juntos un pequeño mundo. Todo el mundo necesita paz y felicidad, no necesita problemas y guerra y terroristas. Ok, esta es la razón, mucha gente dice que yo quiero paz, yo quiero paz. Muchas demostración en la calle, rompió los coches, rompió las oficinas, pero esto no es camino de la paz, esto no es trabajo de la paz. Por favor, necesita paz usted, yo también, pero sabe qué significa de la paz. Paz significa de la felicidad, guerra significa de la matar, no necesita guerra, no necesita terrorista, por favor. Necesita siempre felicidad y paz. Pero esto, ¿dónde viene? No puede comprar, usted sabe. Aquí tiene muchos centros comerciales como Walmart, Mega, Sorillanas, Calamax, muchas tendas centro comerciales. Ninguna tienda no venda paz, amor y felicidad. Usted sabe, solo comprar ropa bonita, zapatos, material bonitos, comercio. Pero no puede comprar paz y felicidad. Esta es la razón, paz, felicidad, no viene afuera, no puede comprar. Ven dentro de la mente, por favor. Primero, necesariamente, practica mucho para la espiritual, para llegar para la vida siempre, felicidad y paz. Ok, esta es la razón, nosotros viajes a todo el mundo para enseñar para la paz. Ejemplos, mucha gente dice que yo tengo suplemento, problema. Sí, suplemento dos partes. Una suplemento y problema del cuerpo. Otro suplemento y problema de la mente y corazón. Ustedes tienen dolor, estómago y cabeza y mano. No mucho importante, porque esto tiene medicina. Ustedes voy al hospital, checar con el doctor, posible comprar medicina. Después de las dos, tres horas o una de las, mejor. Pero dolor y problema del corazón y mente, suplementos. Esto no tiene medicinas. No puedo dormir, no puedo comer. Esta es la razón. Necesita mucha práctica de la espiritual. Ok, como tú quieras Dios, mucha confianza. Mucha oración. Dicimos la bendición. También necesita, ejemplo, una familia, tener cinco personas. Necesita mucho. Cada familia, pareja, papá, mamá. Hermanos, hermanos. Niñas, niños. También tías, tíos. Abuelas, abuelos. Cada persona necesita mucho. Respecto, confianza y tolerancia y entendimiento. También satisfecho con tu familia. Muchas prácticas como estas. Ustedes muchas prácticas de la respecto a tu familia. Mucha confianza y tolerancia. Intentimiento. Bueno, satisfecho con tu familia. Ustedes tienen siempre buena relación con tu familia. Tú tienes buena relación con tu familia. Esto llama vida de felicidad. Esto llama vida de paz. Ok, paz no viene como esto. No puedo comprar. No puedo comer. Viene práctica de dentro de la mente. Esta razón, por favor, me me saques. Me gustan mucho mexicanas. Porque mexicanas tienen muchas relaciones con buena familia. Viene jóvenes mucho respeto por la papá, mamá y abuela, abuelos. Muy importante. Yo siempre dicen que jóvenes. Donde yo viajo, yo voy a alguna escuela, universidad. Yo señal. Porque mi experiencia. Por favor, jóvenes. Por favor, necesitan mucho respeto para tu papá y mamá y familia. Porque papá y mamá muy duro trabajo. Mucho trabajando para ti. Si necesitas ropa, para libros, para estudiar, para comer, para sábados. Muchas cosas. Esto no es fácil. Ok. Yo tengo muy buena experiencia. Cuando yo joven. Cuando yo nací, tres años. Cuando yo tenía tres años, mi mamá murió. Después de cuando yo, 10, 11 años. Tengo papá. Yo dicen que papá, yo quiero sábados nuevos. Yo quiero muchas cosas nuevas. Yo pensar que papá tiene todo lo fácil. Pero cuando yo llego, 17 años. Mi papá tenía cáncer. Mi papá murió. Después yo tengo responsabilidad. Yo quiero comprar nuevos zapatos. Nuevas cosas. No es fácil. Muy difícil. Mucho necesito de trabajo. Entonces me dicen que por favor, perdón. Repentimiento. Mucho arrepentimiento para mi papá. Perdón. Yo no sabe que antes yo molestar mucho para ti. Perdón. Porque nosotros, niños, niños. Ustedes siempre no niña. Siempre no niño. Un día niña voy mamá. Niño voy papá. Esto llama vida del ciclo. Entonces, ahora ustedes no respetan a tu familia. Familia dice que, mi cariños, tallera, tallera. Mañana tienen escuela. Por favor, mi cariños. Dormen al tiempo porque mañana temprano tienen escuelas. Porque esto es escuela para ti. No para la familia. Para ustedes necesitan buena educación. Ustedes ahorita no escuchar bien con la familia. No respetan. No estudiar bien. Porque el futuro no tiene buena vida. Porque no tiene buena diploma. No tiene buena diploma. No tiene buena trabajo. No tiene buena trabajo. Vida difícil. Ustedes tienen niña y niño. ¿Cómo cuidar? Esto pensarlo respecto a familia. Esto es mi mensaje para jóvenes. Por favor. Yo siempre les explico. Yo también vine niña y niño. Ahora mirad finito mi pelo. Esto se llama impermanencia. Siempre no joven. Voy una vez papá, mamá. Otro día es más. Tiene larga vida. Tú voy abuelo, abuelos. Entonces ahora necesitan muchos buenos. Respecto con familia. Bueno escuchar bien. Bueno estudiar. Siempre bueno hombre y bueno mujeres. Esto es muy importante. También yo muchas veces en México. Porque me gusta México. Y mexicali también. Me gustó. Porque mexicanos mucho espiritual. Tienen mucha confianza. Para Jesús Cristo. O María Bella en Guadalupe. Esto es muy importante. Dios bendición. 24 horas nosotros. Nosotros también necesitan mucho confianza. Y fe. Y oración. Para recibir las bendiciones. Porque algunos dicen que no importa Dios. No importa el Espíritu. Mi fuerte. Mi guapo. Tengo mi familia. Muchas cosas. Pero esto no es permanente. Esto no es permanente. En permanencia. Unas días tú tienes accidente. Unas días tú tienes dolor. Oh mi Dios. Muy tarde. Muy tarde. Esta es la razón. Cada mañana despertan. Gracias a Dios. Hoy también yo tengo vida. Yo voy aprovechar buenos días. Puedo ayudar para otros. No puedo ayudar para otros. No malos. No matarlos. Ok. Porque siempre camino buenos. Mirar los buenos amigos. Buenos amigos. No mirar los malos amigos. Amigas. Necesitas siempre llevarlos. Buenas vidas. Porque nosotros. No más de 100 años. Este mundo. Usted sabe. Ok. Algunas gente. Tiene 100 años. Vivir en este mundo. Pero después de los 80 años. Mente pensar. Muchos quiero. Pero el cuerpo no puedo. Porque en permanencia. Esta es la razón. Nosotros. No más de 100 años. Viven esto. Pero mente muy loco. Proyecto como viven mil años. Esto no es bueno. Necesitas importan. Cada día. Buenas vidas. No perdas tu tiempo. Tempo muy caro. Tempo no puedo comprar. Tempo no regresas. Ok. Esta es la razón. No perder tu tiempo. Para el buen camino. Buenas prácticas. Buenas hombres. Buenas mujeres. Buenas niños. Buenas niñas. Generas personas. Buenas bondades de personas. Esto es muy importante. Te explica mucho de la paz y la compasión. Mente. Esto es muy importante. Ok. Esto es pequeño. Mi mensaje para ti. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!